Quiero darte la bienvenida al Glosario del Psiconauta, un espacio diseñado para compartirte las ideas, símbolos y palabras necesarias para que puedas comprender y adentrarte dentro de la cultura psiconáutica. Pero sin más, vamos directo a la primera. Psiconauta. Viene del griego psique, que quiere decir mente o alma, y nautes, que quiere decir navegante. Psiconauta es un término que se le atribuye al escritor alemán Ernst Jungler, refiriéndose a aquellas personas que exploran los estados alterados de la mente, conciencia o alma, a través de la meditación, sueños lúcidos y sincronización de ondas cerebrales, así como la privación sensorial y el consumo de algunas sustancias. El psiconauta es el navegante de la mente, que salta de la comodidad de la materia al abismo infinito sin temor al infinito porque sabe que el infinito es él, el explorador del cosmos interior.